que es el símbolo del cadálogo la lluvia y por último o flor ahora bien, ustedes ven una estructura cuatripartita, eso significa que si un año se llama por ejemplo casa, como se llama el otro si un año se llama casa, el otro tiene cargador y el otro cargador memoria estos son años literales de la época mexica el otro se va a llamar tecparo hacen un cuadro perfecto claro que si un año se llama por ejemplo cipactri como pasó al principio de la era cristiana ¿cómo se llama el otro? se llama micistri por supuesto el otro se va a llamar osomatli osomatli y el otro? coscapodli y forman otra vez un cuadro perfecto etcétera la estructura cuatripartita deriva del concepto de cargador ¿y qué cosa es un cargador? es un signo de hecho es un tonal es un día que le da nombre a todo el año no es simplemente que este año se llama 13 pedernal porque se llama 13 pedernal y menos porque el otro se llamó 12 caña no, 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 no no es así el nombre de los años sale de algo ¿de qué sale? de un día de todo el año que tiene una función astrolúmica doada y ese día es el tezcatlipoca del año de hecho que ese día se genera la fiesta de tezcatlipoca pues oye hay otra estructura de toda esta veintena la voy a decir una parte para no confundir que es espectacular binaria ¿de dónde deriva? ya sabemos que la cuadrangular la división en cuadros deriva del cargador la división en siglos ¿de qué deriva? del ciclo de Venus bueno se usa para medir el ciclo de Venus pero en el caso de la veintena todavía estamos en un ciclo que es de 20 días si acaso o la verdad para ser más exactos son 20 signos se pueden aplicar a 20 días o a 20 páginas de un colegio son 20 signos abstractos ¿cómo decir? las cifras y el cero sería la flor cifras y cero luego estamos hablando de una veintena abstracta todavía no está aplicada ¿de dónde sale el quinario? sucede que cada uno de esos signos tiene además un simbolismo secundario el simbolismo primario del signo 1 es ciparte el simbolismo primario del signo 2 es hecate o viento pero el simbolismo secundario del signo 1 ¿cuál es? el simbolismo secundario son los rubros elementos colores formas deidades auspiciantes y un conjunto enorme animal planta de relaciones secundarias que tiene cada signo vamos a concentrarnos en el rumbo elemento que es lo más conocido ¿para qué rumbo estaba? ciparte para el este ¿qué elemento? fuego fuego se pinta como un triángulo ¿qué rumbo tenía? viento norte ¿elemento? aire ¿rumpo de este? ¿rumpo de la casa? oeste ¿y qué elemento? agua así que oeste se pinta como una media luna el rumbo de la lagartina sur sur que se pinta como un cuadro rumbo de sur y el rumbo de la serpiente ¿qué es? otra vez el este es otra vez el este y el fuera por lo tanto en lo que respecta a la serie secundaria o el simbolismo secundario rumbo, elemento etcétera los paquetes son de 4 en 4 si tú debes de la veitena en el paquete de 4 te da esta estructura luego tenemos un peitáculo y un cuadrado peitáculo y cuadrado los superpuestos te explican el dinamismo interno de la veitena la veitena no son solo 20 signos en sucesión tiene estructura interna ¿por qué es que esa estructura es lo que explica el funcionamiento del calendario? el calendario no es más que la ampliación de esa estructura ¿bien? ahora este esta veitena teórica recibe el nombre de como dice Vicente ¿de qué? Senfuale ¿vas por ahí? Senfuale parecido Senfuale 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 este nombre aparece hasta la saciedad en los códices florentinos y matriptenses y también en otro lado fuentes pero sobre todo ahí que es donde más se explica fíjense esta veitena teórica no se llama Mezli Mezli es el nombre de la veitena aplicada al año civil Mezli ¿cómo no? Mezli ¿o está hablando de Mezli? ¿Luna? sí me he tirado el nombre de la veitena pero cuando se aplica al año civil pero la veitena teórica es simplemente Senfuale ¿qué significa? Senfuale de casas veitena de casas veitena de casas no se dice Senfuale saltín porque náhuatl solo se pluralizan los nombres animados entonces vamos a hablar con propiedades Senfuale Cali ahora brinco el hecho de que le llamen Cali o casa cada uno de los signos nos habla de una idea común a la astrología de Asia y de Europa que también le llaman casa a los signos porque en realidad es como una casa es como un contenedor Cali no solo significa casa significa también espacio contenido y de hecho ellos dividían la eclíptica en 20 partes y también en 13 partes que coexistían formando tremendo dinamismo pero una de esas decisiones era en 20 partes de manera que se trataba de espacios muy específicos en el círculo en el horizonte pues bien junto con la veintena de casas había también una trecena de casas que recibían el nombre de que? que nombre recibía la trecena de casas? para no ustedes repasó Sencal ¿qué significa Sencal? unidad de casas el hecho de que se le aplicara el nombre de Sencal a la trecena significa que la consideraban una unidad de hecho era más importante desde el punto de vista calendario que la propia veintena sin embargo los números de la trecena no tenían nombres simbólicos como en este caso en el caso de la veintena el número 1 se llamaba Simparto y el número 20 se llamaba Sochi pero en el caso de la veintena de la trecena los números no tenían nombres simbólicos se organizaban en paquetes la verdad este los paquetes eran así los primeros cuatro números vamos a poner los trece aquí y dividirlos en cuatro cuatro y cuatro y tres y cinco en total trece bien los primeros cuatro signos se llamaban tonalpeuca tonalpeuca o introductores de tonales los primeros números de hecho el primero se llamaba el tonalpeuca o el introductor de los tonales y afectaba a estos cuatro los últimos cuatro se llamaban tonalzotli o la cabeza de los tonales en la en el simbolismo de Ana Hubert la cabeza no estaba al principio sino al final se empezaba por los pies y se terminaba la cabeza así que cuando dices cabeza tonal estaba hablando de los últimos y los terceros se llamaban tracotonatio tracoton a ver tracotonali confundí con el tonatio tracotonali que quiere decir los tonales mediadores o los signos mediadores esto solo aparece en el pódice florentino hasta donde yo he visto es un dato menor la verdad ese dato solo tenía importancia en la en la antrología que si estaba en una posición ahora bien si tenemos trece números y veinte signos esto conforma una matriz básica a ver trece por veinte doscientos doscientos de doscientos de doscientos ¿cómo se escribe doscientos de doscientos de doscientos de doscientos para continuar doscientos ahora ¿cómo se escribe esto? simple dos puntos y trece por esto por esto es esto y esto por esto es esto así que doscientos sesenta veinte ¿bien? entonces ese conjunto recibe el nombre de ¿qué nombre es? Toma Kowal en maya ¿quién se acuerda? Solki 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 así fonetizado es un nombre que se inventó en mil novecientos veintiuno lo inventó William Gates antes se llamaba Chonilki con el fuente de ancianos mayas hablando del Solki ya saben lo inventó un gran rato americano en la década del veinte pero funciona bien Solki significa la cuesta ¿cómo se llamaba el investigador que inventó William Gates según los libros de Kielabal se llamaba Chonilki esto lo descubrió el ingeniero Calder Solki o Chonilki significa lo mismo el mecanismo o la cuesta de los kines Solki es lo mismo que Tonal Poguali la cuesta de qué de los tonales así que tonal o tonalli si lo vamos a decir tonal es igual a quinto ¿y qué es un tonal o quinto? un día es una combinación es una combinación de uno de trece con uno de veinte así que si digo uno cipac cipac eso es un tonal o meca otro tonal ¿cómo se llama el tercero? calico y el calico y el calico si lo podemos unir es otro tonal el cuarto Nahue o el Naucal o Naucal se puede unir también etcétera cada una de esas combinaciones es un tonal ¿tú vas a decir algo? que si es el mismo principio mecánico del tonal que el tzolquín porque en las fuentes del siglo XVI se llaman el Tolteca Xuclapual y el calendario Tolteca o Tolteca nunca Azteca ni Maya ni era Tolteca no la verdad el tonal es el elemento básico estas doscientos sesenta esto es igual a doscientos sesenta combinaciones o tonales bien son elementos básicos del calendario pero eso solo no hace calendario porque en la naturaleza no hay ciclo doscientos sesenta ahora bien a lo que voy entonces un tonal no es un signo de veinte ni es un número de trece es siempre una combinación no hay ningún día en este calendario que se llame únicamente por un signo o únicamente por un número todos los días tienen la combinación de signo y número así que la combinación o el tonal es el elemento básico del calendario es la unidad irreductible de la célula digamos por debajo de eso ya no funciona este alguna cuestión alguna cuestión hasta ahora estamos en lo que todo el mundo eh concuerda en el tonal con igual y sus doscientos sesenta tonales donde empieza la discrepancia bueno hasta ahora tenemos doscientos sesenta tonales pero no un ciclo natural como construir con eso un verdadero calendario un calendario se tiene que referir a ciclos reales el ciclo de referencia se llama Chiwit ¿qué significa Chiwit? año año sí también le da nombre al fuego este ¿y en maya? ja ja un poco de maya viene el chiwit es lo mismo que el ja es un conjunto de trescientos sesenta y cinco días o si quieren decir trescientos sesenta y cinco tonales bien ahora oquines 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 ahora bien una dirección Chiwit es el nombre de de la yela en primera instancia por acepción a ver el nombre de yela tiene dos acepciones que generan su familia de significados por un lado le dio sentido al color verde y a su vez a preciosidad por el otro lado al concepto de estación de ahí año y de ahí ciclo de manera que Chiwit genera estas dos de hecho más familias de significados y aunque su sentido original en el uso calendario significa ciclo y si lo aplica a un año significa esos 365 días cómo se resolvían cuál era la estructura del año 360 más 5 360 más 5 ¿por qué? hay una razón bastante obvia los meses no eran de 18 días eran 18 meses de 23 ¿por qué? porque es un ciclo completo porque contaban en veintenas así de simple ¿y cómo escribes si cuentas en veintenas ¿cómo escribes 365? a ver en concreto porque está pensando en veintenas no en decenas ¿cómo escribes 365? ¿qué es un 18 arriba? y un 5 abajo y un 5 abajo eso significa 18 por 20 más 5 por ¿por qué? 1 1 2 2 1 1 2 2